Si ves una flor marchitada en el suelo Es mi corazón que se muere en gelos Aquel gorrión que suspira en el árbol Es mi alma aquella si no le haces caso Es por el cielo una blanca paloma Es mi vida y mi voz Que te van a decir lo que yo te quiero Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tu duermes Es mi alma que quiere Volver a verte, volver a verte Si un día la lluvia acaricia tu cuerpo No es agua mi amor, son tan solo los besos Si el sol en la tarde calienta tu cara Son rayos de amor que me salen del alma Si el aire y llora, son rayos de amor, son tan solo los besos No es el viento, soy yo que quisiera vivir En tu pensamiento Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi ángel que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte Esa triste guitarra que suena y suena Sola en la noche Es mi voz que te dice No me abandones, no me abandones Esa triste guitarra que llora y llora Mientras tú duermes Es mi alma que quiere volver a verte Volver a verte No me abandones, no me abandones, no me abandones No me abandones, no me abandones, no me abandones